Tras varios años en donde las fugas de agua potable han sido un grave problema en el Infonavit Chivería, inició un proyecto por parte de las autoridades municipales. El sistema de agua con antigüedad de más de 30 años y la falta de mantenimiento ha desencadenado la problemática. Fue en la administración pasada a cargo de Ramón Pogil, que se inició con los trabajos para cambiar más de 2.700 tomas domiciliarias. Sin embargo, estos quedaron inconclusos. Todavía muchas fugas en el fraccionamiento. Entendemos que en la pasada administración, tanto Grupo Más como la administración municipal pasada, hicieron una inversión ahí para cambiar aproximadamente 1.000 tomas de agua, 1.000 tomas domiciliarias. Entonces, el Infonavit Chivería tiene, hasta donde conozco yo, alrededor de 2.700 tomas de agua. Entonces, la pasada administración y Grupo Más cambiaron 1.000, eso equivale a un 30% aproximadamente. En una segunda etapa, el Ayuntamiento de Veracruz cambiará 787 tomas. Con ello, se busca disminuir la problemática de las fugas de agua, que ha prevalecido durante años en el Infonavit Chivería. Que nos estaban dejando mucho, porque había muchísima fuga de agua y se estaba desperdiciando demasiado el agua. Pensamos que es para que no haya fugas, porque mire, se desperdicia tanta agua. Al menos allá donde está el coche parado, ahí estuvo una fuga tres semanas, pero era chorro de agua. Los vecinos piden al Ayuntamiento concluir con la obra, pues debido a las condiciones del sistema de agua, la zona se ha deteriorado con el paso de los años, sin dejar de lado los miles de litros de líquido que se desperdician derivado de las constantes fugas. Con imágenes de Armando Hernández, para Meganoticias, Lisbeth Inclán.